Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te comparto, como psicóloga y mamá, la importancia que es para los niños el dejarles y permitirles que te ayuden con los adornos dentro de casa. Yo sé que a veces no se puede o que hay momentos en donde tienes más ganas que otras, pero sí es importante que te programes el que les permitas a ellos ayudar y cooperar con los adornos dentro de casa. ¡Corre video! Puede ser que el árbol navideño que tengo este año puesto en mi casa no sea el más clásico o el más bonito estéticamente hablando. Pero el que mis hijos hayan cooperado en lo que pusimos como adorno del árbol, la verdad es que los hace sentir muy seguros, contentos y sobre todo capaces lo que fomenta su autoestima en el poder ayudar y saber que para ti y para tu esposo son importantes. A ver, no es que si no te ayuden todo vaya a estar mal, pero el que tú les permitas que lo hagan aumentará su seguridad en ellos mismos y por lo tanto impactará en su autoestima. Nosotros durante la pandemia estuvimos haciendo, no sé si han visto, estas cositas que se llaman beads, que hay de diferentes colores, de diferentes, pues no texturas, pero por ejemplo, este es azul con verde, este es aperlado, tengo fosforescentes de muchos colores y esto además de que hacerlo se vuelve muy terapéutico, lo hago mucho con mis pacientes. Durante la pandemia y en momentos donde más encerrados estuvimos, los estuve haciendo junto con mis hijos. Entonces hicimos de todas las figuras, tamaños, colores, por ejemplo, aquí te traigo un corazón y no tengo tampoco mucho más porque ya todas están colgadas en el árbol. No nada más hicimos esto y las pusimos en el árbol También hicimos para el salón de clases, vean qué lindo, un arbolito navideño diferente. En algún otro momento, ya hace como dos, tres años, Felipe hizo esta corona donde nada más era el fieltro cortado y bueno, él le pegó las lentejuelas y juntos hicimos los pajaritos. Y por acá, otro adorno que hicimos para su salón el año pasado. Como puedes ver, es importante pedirles que te ayuden y acompañarlos durante toda esa tarea para que cuando tengan el resultado, pues qué mejor que se sientan contentos y alegres de poder haber ayudado y cooperar con los adornos de casa. Si a ti no se te había ocurrido que podría ser en Navidad, no se preocupen, no tiene que ser en una fecha específica. También puede ser más adelante para el Día del Amor y de la Amistad, la Primavera, Halloween, 16 de Septiembre. No pasa nada absolutamente el que tenga que ser una fecha específica. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo y que pases muy buenas fiestas navideñas. Bye.